Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, el coqueteo puede causar conflictos. A veces nos coquetea alguien con pareja. A veces nuestra pareja coquetea con alguien más. A veces nosotros coqueteamos con alguien con pareja. Y otras, nuestra pareja puede pensar que coqueteamos con alguien más. Estos son los conflictos clásicos. Y detrás de ellos hay otro conflicto más primitivo. Es cuando no interpretamos las señales adecuadamente. Los hombres podemos confundirnos con los coqueteos de las mujeres, ya que los hombres podemos tener más problemas para comprender las señales. Nuestra mente va dirigida en diferente dirección que la de las mujeres. Nosotros no tenemos la curiosidad de observar con detenimiento lo que está pasando o analizar el contexto del coqueteo. Pero no te sientas culpable. A todo mundo nos pasa. Por eso, aquí, te presentamos qué señales son indiscutibles de que una mujer te coquetea. Y los momentos en que no es así. Toma nota. Ah, y no olvides visitar nuestra página. Estilocracia.com Allí encontrarás artículos, manuales y cursos de moda y estilo. Recuérdalo. Ahora sí. Comenzamos. 1. ¿Te mira o te coquetea? Admitámoslo. El contacto visual sostenido por mucho tiempo puede provocar reacciones emocionales muy intensas. Pero no importa el contexto de la situación. Esto no siempre significa que te estén coqueteando. Debes saber que cuando miras a alguien, el cerebro tarda alrededor de 3 segundos para escanear el rostro. Por lo que, hacerlo por más de este tiempo puede ser algo incómodo. Aprende a ver las señales, su lenguaje corporal completo. De esta manera, no habrá malos entendidos. El poder de seducción de la sonrisa es infinito, ya que es conocida como la manera universal de coqueteo. Pero al igual que el punto anterior, no necesariamente debe ser así. Es verdad que a los hombres nos atrae una mujer sonriente. Pero debes prestar especial atención. Porque ella te sonría, no necesariamente significa que te está coqueteando. ¿Cómo saberlo? El contexto. Si no reconoce y repetidamente te ve y sonríe, es muy probable que sea coqueteo. Fíjate en el contexto. Si lo hace con muchas personas, es parte de su personalidad y no debes confundirte. 3. Te manda mensajes. Ojo, que una chica te mande mensajes no significa que esté coqueteando contigo. Hoy en día, las redes sociales son la mejor manera de comunicación que existe. La gente vive conectada la mayoría del tiempo, ya sea para conversar o solo perder el aburrimiento. Puede ser verdad que ella encuentre a tu compañía agradable y que le guste platicar contigo. Es por eso que debes ser muy cuidadoso. Si una chica te escribe, sé amable y cuida tus palabras. No querrás ahuyentarla. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!